Más de menos ahora no espero Más de menos ahora no espero Y se pone en rojo otra vez Veo a los demás pasajeros Con un poquito de estrés Porque va lento a propósito Lento a propósito Oiganme qué es lo que está haciendo Con curiosidad y pregunte Me miro y me dijo soy riendo Es que acaso no lo entendés Yo voy lento a propósito Lento a propósito Si quiero voy lento Lento a propósito 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 Me quiero vengar Y no puedo No se me ocurre conmigo, ojalá ya puse el cendero y le saque de carne por ir lento a propósito, lento a propósito, por ir mal lento. Por ir lento a propósito, lento a propósito, por ir mal lento. A verte, a verte, a verte. A verte, a verte. A verte, a verte.